¡Cringo de Bella y Bestia! ¡Así arrancamos! ¡Con ustedes! ¡Caroy, Nico, Nico y Charo, Charo! Buenas noches. Otra Carolina. Así es, así es. No, no, la misma, pero bueno. Ganadora, triunfadora. Gracias, Luis. Impresionante. Tengo acá. Ahí la tenemos, eh. Rubro de labor, conducción femenina. Carolina Morollo. ¡Esa! Tiene todo noticias. Gachito Rubio. Bueno, nada, estoy muy, muy, pero muy feliz. Pero lo dije en su momento en el escenario, pero no sé si viste después el corte. No lo vi, pero no importa. Porque, porque además, sí, no, pero por supuesto, pero además fue premiado TN Central y, por supuesto, ese premio es tuyo. Y este también. No. Porque, no, 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 no. Con tu señora conductora total. No, 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 porque yo tengo el mejor compañero que se puede tener, que me lo hace todo fácil. Es tuyo, es tuyo también. Muy bien. Muchísimas gracias al equipo de Bella y Bestia por este recibimiento hermoso. Y no me despego, te digo que estoy. Hoy le quiero agradecer a Cristina que me hizo unos ravioles y me agasajó en morse. Y, bueno, y mandarle un beso a toda la gente de Branson también que estuvo festejando este lobby. Impecable, felicitaciones. Gracias, Luis, gracias, Luis. Por favor. Empieza la semana informativa. Sí, empieza la semana informativa. Nos ponemos serios. ¿Sabés para qué? ¿Para qué? Para ir al diván. Y traemos un profesional, por supuesto, porque somos serios. Federico Andajás y está con nosotros. ¿Cómo estás, Fede? ¿Cómo te va? Felicitaciones, ¿eh? Muchísimas gracias. Felicitaciones a vos y es verdad, tenés el mejor compañero que te puede tener. Tengo el mejor compañero que se puede tener, de verdad. Eso hace las cosas muy fáciles y cuando uno juega con alguien mejor, uno juega mejor. Vuelve mejor. Así que sí, lo digo así, lo digo así y lo siento, sé que te estoy poniendo colorado, pero lo siento muy genuinamente. A ver, Fede, acuñaste el término psicódromo. Psicódromo. Exacto. Que es como una especie de gran maratón de diván, ¿no? Es verdad, es verdad. Pero además, en la realidad, vos sabés que yo tengo mi psicódromo, donde saco a mis pacientes a hacer un circuito, ahí por mi barrio que es muy verde, y a la misma hora que los paseadores de perros sacan a sus perritos, yo saco a mis pacientes. ¿Y cuántos son? ¿20 millones por ahí? ¿Todo el gabinete? Bueno, no les vendría mal. No les vendría mal, de eso queremos hablar, porque parece que hay más juego de la silla. Si es que fueran analizables, porque decía Freud que no todas las personas son analizables. Ah, mirá. A ver, después le vamos a preguntar a Andajasia, ¿quién no podría analizar? ¿Quién no es analizable dentro del gabinete? ¿Quién rompe el psicódromo? Sí, exactamente. Te digo tres cosas de la semana informativa que empieza hoy. Obvio. Moyano, camioneros, acuérdense de esto. Presupuesto, gran hermano. Y más cambios en el gabinete. Bueno, un montón y es domingo, pero la semana informativa, por supuesto, empieza en Bella y Bestia. Y pelea con los jueces, ¿no? Y pelea con... Bueno, para variar, eso es algo nuevo, eso tengo un déjà vu, Nico. Podríamos dejar ese título básicamente una vez por semana, sin dudas. Gonzalo Asís va a estar ampliando la información, pero ahora, ¿sabés qué? Yo estoy de doble festejo. Ah. Porque de qué equipo es? Caro Amoroso de Boca y Santi Martela está en el festejo. ¿Cómo andamos, Santi? Hola, Caro, hola, Nico. Buenas noches, ¿cómo les va? Estamos en el festejo de Boca. Les pido si me pueden sacar la vuelta, por favor. Les voy a agradecer. Estamos en el festejo de Boca. Se prende la luz. Y vienen los hinchas a juzgar acá al lado nuestro. Bueno, chicos, no, permiso, permiso, permiso. Bueno, a ver si podemos charlar con alguno. Tranquilo, está complicado, han pasado las horas, han corrido las bebidas y los hinchas que todavía se mantienen, salvo algunos que están con las familias, el reto se empieza a poner un poco más. ¿Uy, incidente? No, no, Santi, tranquilo. No, no, Nico, la verdad, todo tranquilo, la verdad. Había sido a la tarde un punto de complicación y de tensión la estación de constitución de trenes, porque ahí se iban a juntar muchos hinchas de Racing y de Boca, pero no pasó nada. Y aquí tampoco, ¿sí? Los hinchas de Boca vinieron desde temprano en cuanto terminó el partido para festejar y algunos de Racing, los hinchas de Racing que pasaban y se acercaban acá, terminaron por irse de manera tranquila, ¿sí? No pasó ningún incidente, hasta ahora está todo bien. Hay un operativo de la policía, hay operativo... Sí, 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 está... Se pone complicado. Perdón. No, está muy... Está Federico de Taxi ahora. Mirá por ejemplo ahora, mirá por ejemplo ahora, para mostrar la seguridad que hay. Que están dando vueltas, no están todo el tiempo acá, sino que pasan las motos, dan vueltas, como para que la gente sepa que se está cuidando, pero no están todo el tiempo presentes, para no irritar todo el tiempo a la gente. Pero por supuesto, el operativo de seguridad está armado para que esto termine como hasta ahora, ¿sí? Una fiesta con la gente festejando, celebrando un nuevo título de Boca y que no pase a mayores que se tomaba en alguna otra ocasión. Saludos, saludos, saludos. Bueno, enseguida vamos a volver con Santi Martela que está trabajando con esta crónica del festejo de Boca y ha sido realmente una jornada para el infarto, ¿no? Para los hinchas de fútbol, de verdad ha sido muy, muy impresionante lo que ha sucedido a lo largo de la tarde de hoy, que termina con este triunfo y festejo de Boca campeón. Claro, todo en los últimos minutos, ¿no? Racing que era el penal, River que termina ganando a Racing, Independiente que genera, no genera, pero podría, a ver, la paradoja, ¿no? Que Boca juega con Independiente, podía haber ganado Racing el campeonato, River juega con Racing y termina generando River que Boca sea campeón. Bueno, hay quienes dicen, bueno, el último campeonato de Gallardo, paradójicamente, en este caso, un campeonato para Boca, ¿no? Porque, bueno, termina dándose así. A ver, tenemos a Federico Andajasi con nosotros. Un orgulloso hincha de Racing. En el día de hoy, incluso. Eso habla muy bien de vos y de tu lealtad. Somos sacrificados los hinches de Racing, vos sabés que no. Aunque la vida te cueste. Totalmente. Bueno, muy bien. Vamos a estar hablando del juego de las sillas del gabinete y después vamos a llevar el gabinete al diván, el que sea analizable del gabinete. Y toda la realidad, ¿no? Tiraste un nombre y quiero retomarlo. ¿Se acaba el cerrutismo? ¿Se va a cerrutismo? A ver, le queda poco tiempo a Cerruti, a la portavoz presidencial, en el gobierno, después de una concatenación bastante permanente, digamos, de yerros y de polémica, ¿no? Que fue generando, primero en las redes, ella personalmente, con algunas cuestiones que tienen que ver con subsidios, que ganaron algunas organizaciones que ella había creado. Esto lo denunció el disenso y todo culmina con esta pelea increíble que tiene Cerruti. Por orden del presidente con el señor Alfa, del programa Gran Hermano, que ella informa, ¿no? Que el presidente va, le quiere hacer iniciar acciones legales a un participante que durante la madrugada del lunes, cuando nadie lo había visto, nadie, había hablado muy poco del presidente, lo trató de Coimero, habló de un amigo que tienen en común, pero al otro día lo levantó el colega, o periodista, o Jorge Real, ahí empieza la situación y Cerruti no es que informa de eso, sino que tuitea 27 veces del tema. Un montón. Y genera una situación. El efecto Streisand, o sea, como toda la tensión fue ahí, ¿no? El gabinete no lo podían creer, los ministros no lo podían creer. Ella había tenido muchos problemas. Por ejemplo, cuando viajó el presidente de Rusia, se peleó con el embajador de Rusia y con el embajador de China, con los dos. Sólido. Sí, es otra cosa. Quiso, esto no es muy conocido, emitir una resolución para castigar a los medios que, según ella, generaron discursos de odio. Esto cuando me hicieron los abogados del Estado, le dijeron no. Así, varias cosas que pasaron internamente en el gobierno. A ver, me parece que nosotros diciendo esto, y fue publicado por varios medios, estamos dando un poco más de tiempo en el cargo, porque en este gobierno no echan a nadie por los diarios, pero ahí está. Siempre redoblando la apuesta, ¿no? En las conferencias de prensa, contestando mal a los periodistas, haciendo el trabajo, yo creo, en mi opinión personal, de forma pésima. Bueno, Gabriela Cerruti sigue siendo noticia, y en este caso, por los rumores de una posible salida. Y fíjense ustedes, este tuit, en alusión a la noticia que habíamos contado hace algunos minutos, Boca campeón. Boca de mi vida, dice Gabriela Cerruti, todavía portavoz presidencial. Él es la vocera del presidente. Boca de mi vida, vamos campeón. Qué tarde gloriosa. Dale boca, Boca campeón. Sí, si Máximo Kirchner lee este tuit va a estar muy enojado, porque él es de Racing, es la portavoz de todos los argentinos, ¿no? Es algo chiquito, ¿no? Pero debería haberse cuidado. No sé qué... No, para un portavoz de gobierno no es nada chiquito, a menos que se piense que es un cargo chiquito el de presidente de la República, porque es la portavoz del presidente. Y tal vez sea un cargo chiquito y por hoy el de presidente. ¿Puede ser? Estaba gozando así. Para ampliar esta información, Gonzá, buenas noches. ¿Vos sabés qué? ¿Cómo estás, Nico? ¿Y cómo están todos? Te escuchaba recién, te voy a contar algo que no ha trascendido demasiado, pero que visto lo que vos contás ahora, me parece que es súper atinado contar. Cuando se produjo el recambio de ministros, cuando se va Elizabeth Gómez Alcorta, entre otros, empiezan a barajarse algunos nombres para ver quién la reemplazaba. Finalmente fue a Yelén Mazzina, la Secretaría de Mujeres y Diversidad de San Luis. Un hombre que cotizaba muy bien era Cerruti. Y de hecho te cuento algo, Cerruti estaba nombrada ministra de la mujer, ya era una decisión política. El tema es que el presidente dice esto, antes por las dudas vayan a consultar a las asociaciones de mujeres, a las asociaciones de militancia de género, pulgar abajo todas, y la tuvieron que bajar. Y Cerruti, cuando, no, y aparte ya estaba hecho, ya estaba hecho. De hecho la Secretaría General de Presidencia de la Nación decía en off que Cerruti era la reemplazante de Gómez Alcorta. Ahora vos sabés que cuando Cerruti se entera de esto, y lógicamente los periodistas le preguntamos, algunos colegas le preguntan, y ella termina diciendo, no, no, el cargo de portavoz está hecho a mi medida, y por eso es que yo me voy a quedar en este lugar. Con lo cual, ella quería ser ministra de la mujer, quería. Obviamente todo esto que te cuento Nico y que les cuento, mañana seguramente me van a decir que estoy mintiendo, yo te lo puedo jurar Nico, y esto que te cuento es así. Cuando digas mentira es verdad, es como en 1984 de hoy. Y después tenés... El misterio de la mentira era verdad. Y después tenés... Exactamente. Y después tenés como vos contabas, para apoyar lo que vos decías, mucho descontento con algunos ministros para con la portavoz, porque lo que dicen es que termina siendo ella noticia por cuestiones banales cuando ellos, bien o mal, nos guste o no, uno puede discutir con el contenido político de lo que hacen los ministros, pero muchos son tipos honestos, digo, hay algunos que son buenos, otros malos, digo, como en todos lados, hay gente buena y gente mala, los lógicos, los racionales, muchas veces se enojan mucho con esto, porque dicen, che, mirá, yo me rompo el alma trabajando para que después esta mujer sea noticia porque se pelea con un integrante del gran hermano, ¿me entendés? Y terminamos hablando de esto y no de todo el laburo que yo pongo, que me puede salir bien o mal, pero lo hago de buena fe. Con lo cual hay mucho enojo por eso, como vos contabas recién. Esperemos cuánto tiempo se queda en el puesto, ¿no? Pero hubo otra baja en el gabinete hoy. Sí. Sí, que se va a concretar el primero de noviembre, se va a Jorge Ferraresi en línea con lo que le pasó a Zabaleta, hay quienes creen que también lo mismo le va a pasar a Catópodis, yo pongo un signo de interrogación ahí, y fue Catópodis, con Moreira, que es la persona que lo reemplazó en San Martín. Moreira es de Catópodis, no hay un problema ahí, no está amenazado el liderazgo de Catópodis en San Martín, pero en lugares como Avellaneda o como Nurlingam, la cámpora tiene muy buena ascendencia, y por eso las personas como Zabaleta o Ferraresi quieren salir del gobierno para poder agarrar lo único que les queda, Nico, porque lo que tenían en el gobierno es muy complejo, y ellos tienen seguridad política en estos distritos. La diferencia acá, y permítime marcarla, y lo charlamos si quieren, es que esta vez el presidente, me parece, para ahorrarse todo el problema que tuvo con la salida de Zabaleta y de Moroni y de Gómez Alcorta, sale él a anunciar que se va el ministro de Hábitat y Vivienda Ferraresi, y de hecho acá también hay un poroto para Alberto Fernández que otra vez logra, después veremos por qué, porque para mí lo logra Nico, porque no encuentra, o no hay atractivo hoy para la cámpora de salir y ir a buscar lugares en el gobierno, y no pelearían por estos roles que quedan vacantes, entonces queda Santiago Maggiotti, que es el 2 de Ferraresi, que no es de la cámpora, es hijo de un histórico peronista dualdista, Pichín Maggiotti, de la zona de Navarro, y que le da la tranquilidad a Alberto Fernández de que la cámpora no le copa un lugar. La pregunta es si a la cámpora le interesaba, tampoco le pelean el lugar, como tampoco le pelearon el Ministerio de Trabajo, por más que querían rajar a Moroni, ni tampoco le pelearon el Ministerio de Desarrollo, que lo tienen loteado por otro lado. Esta vez tampoco se queda Santiago Maggiotti como ministro de Territorio y Hábitat a partir del 1 de noviembre. Lejos está de mí querer defender la gestión de Gabriela Cerruti, pero es cierto que Gabriela Cerruti ha defendido hasta lo indefendible, o sea, fundamentalmente lo indefendible ha defendido. Y hay que conseguir a alguien para esa posición en una gestión con tan poco para ostentar o con tanto para preguntar, para indagar, para cuestionar. ¿Qué nombre suena? ¿O todavía no hay nadie ahí en Gatera? Mirá, para el caso de Cerruti, claro, todavía te digo que casi que ni se habla en el gobierno, porque pasa más por un descontento y por fricciones internas que todavía no derivan en un hecho concreto, por más que la información que yo tengo que coincide con la de Nico, es que hay un sector del gobierno que quiere que esto se produzca. Y con lo cual todavía no hay nombres en danza. Ahora, en este momento, claro, la preocupación del presidente pasa más que nada por ver qué va a pasar cuando se vaya a Mansur. Porque ahí, al igual, y comparto con vos, Caro, porque una cosa es ser jefe de gabinete, que es un trabajo muy administrativo, y otra cosa es salir a poner la cara por el gobierno, como es el caso del portavoz. De todas maneras, es un desafío muy grande el que tiene el presidente, ya sea en el caso de un portavoz o en el caso del jefe de gabinete, ya no es reemplazar a un ministro que trabaja tranquilo en su despacho, es salir a buscar un reemplazo para dos personas que están en la línea de fuego y que tienen que salir a poner la cara por el presidente. En el caso de Mansur, es muy paradigmático el caso. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández tiene que salir a buscar a su mesa de confianza un reemplazante para Mansur, que ya le dijo que en febrero se va. El tema es que el reemplazo de la mesa de confianza es la persona a la que Alberto Fernández echó para que llegue a Mansur, que es Cafiero. Porque Vito Velo es el secretario general de gobierno, porque Olmos es hoy en día el virtual vicejefe de gabinete. Puede ser ascenderlo, lo que pasa es que Olmos es una persona de la ciudad de Buenos Aires que Alberto Fernández quiere exactamente. Tiene que ser alto perfil el jefe de gabinete, no puede ser una persona de bajo perfil. Y tampoco te queda mucho, porque la mesa chica después queda Vilma Ibarra, a Biondi lo echaron, a Moroni lo echaron y a Culfa lo echaron. Y ahí se acabó la mesa chica del presidente. Sí, a Lozardo. Con lo cual tiene un problema muy grande Alberto Fernández. Pero a Cafiero lo movió a la cancillería, tampoco es que no fue despedido como Ginés González García o no sé qué otro funcionario más fue echado de estudio. Felipe Solá. Chau, chau, adiós. Felipe Solá también. Felipe Solá. Pero son muy pocos los funcionarios que son despedidos por alguna cuestión que el presidente considera que han hecho mal. Todos se van quedando y los que se van porque se quieren ir, ¿no? Mira, Nico, te doy un dato que era el otro tema que la producción había sugerido que conversemos, que es el tema del presupuesto. Claro. Digamos, pues decimos, nombres es clave, quienes se integran al gobierno. Después tenés el presupuesto que es una ley que yo sé que quizás no cotiza mucho en la comunicación y que hay problemas rudimentarios que son mucho más importantes. A ver, siempre está bueno pensarlo así. Chico, Nico, vos con tu mujer te pones a principios de mes y bueno, a ver, mi amor, ¿cuánta plata a mí me van a pagar en la radio, en el canal? ¿Cuánta vas a cobrar vos en tu trabajo? ¿Y qué vamos a hacer con esa plata? Bueno, hacer un presupuesto es eso, es calcular cuánta plata recaudas y cómo la querés gastar. Tienen un problemón por varias razones. Primero, porque dijeron en la previsión inflacionaria de ese presupuesto que vamos a tener 60 puntos de inflación cuando el Banco Central, que también es del gobierno, en Pesce, le dice, no, señores, la inflación va a ser del 90%. Por un lado eso. Por el otro, porque están empezando a retocar en aras de buscar una baja del déficit, áreas muy sensibles que tienen que ver, por ejemplo, con la educación que ya marca un recorte de 15 puntos. Chicos, recortes de 15 puntos nominales. Yo quiero ver después cuánto es el recorte real, que puede ser más grande, pero no importa. Van a recortar la educación y al mismo tiempo van a agarrar y beneficiar a un grupo de lo que es el Sindicato de los Camioneros haciéndole, como dice la gente junto por el cambio, un recupero de 350.000 pesos por año y que nadie dice que esté mal. Porque claramente el trabajo no es ganancia. El tema es por qué para uno sí y para otro no. De hecho, también tienen un tema ahí con el tema de los jueces y me parece la oposición ahí tiene que también salir a dar una respuesta ética. Yo había hablado con gente de Lilita Carrió que les digo, pero ustedes estuvieron toda la vida de acuerdo con que los jueces paguen ganancias como pagamos todos. Bueno, ahí también tenemos una pelea. Cierro con esto, digo, el gobierno tiene un tema de nombres y un tema de administración. No sería llamativo, chicos, que el gobierno por segundo año consecutivo no tenga presupuesto. Digo esto porque no está la cosa tan simple para el martes en las sesiones. Digo, ojalá que no pase y que se pongan de acuerdo porque el país necesita un presupuesto. Ahora, a cualquier costo, bueno, me parece que ahí está la pregunta a responder el próximo martes. Es reimportante lo que marcás, Gonza, porque es este descalabro político, organizacional, lo que después te habla de la ausencia de gestión, ¿no? La analogía que vos marcaste con el presupuesto que es aplicable a cualquiera de nosotros en nuestras vidas, es eso, es la base sobre la cual trazás la hoja de ruta de trabajo. Gonza, como siempre impecable. Sí, pero claro, una cosita gordita, nada más, para cerrar. Vos cuando hacés tu presupuesto, Caro, y te mirás al espejo no te mentís a vos misma y decís que ganás más de lo que ganás. Te decís la verdad y seguramente con esa plata ves que haces en tu caso. Exactamente. Acá lo que pasa es que se dice en la mentira. Exactamente. Absolutamente. Impecable, Gonza. Muchísimas gracias por el contacto, como siempre. Buenas noches para vos. Por favor. Gracias. Anda jazzy, vamos a activar. Bueno, es que está en problemas el gobierno porque ¿cómo sustituir a los que se van? Primero, no queda nadie. Se están yendo todos. Es muy impresionante. Ya todo el mundo se quiere alejar de este gobierno. Nadie se quiere acercar a este gobierno y cualquiera que se acerque pasa a estar en mesa de saldos porque tienen que buscar funcionarios en mesa de saldos. Va a estar complicado y además que son carteras importantes. Claro, y se pierde un poco, ¿no? Alguien que sea especialista. Claro. Bueno, en ministerios muy importantes. Ese es un obstáculo que el gobierno digamos no lo siente como tal porque vos tenés en economía un tipo que no es economista, que se recibió tardíamente de abogado. No es un dato menor. A mí me parece que quien ocupa la cartera tiene que ser un especialista, ¿no? Y no ser el que pone la cara y deja en manos de técnicos como el caso de Massa en sus propios funcionarios menores. Pero bueno, ¿por qué sucede esto? Porque tenemos un presidente testimonial que no es presidente. Quiero decir, eso fue una jugada electoral solamente a los efectos de ganar las elecciones pero en los hechos Alberto nunca fue el presidente. Entonces cuando vos no sos presidente tampoco los ministros son ministros, tampoco la vicepresidenta es vicepresidenta. Es decir, esto es una gran simulación donde nada funciona y nos encontramos con esto que nos encontramos. Como el pecado original que termina manifestándose en la gestión generando una suerte de implosión, ¿no? Porque la sensación que tenemos es eso como una especie de... Claro, cuando vos tenés un presidente testimonial. Viste que el kirchnerismo inventó primero las candidaturas testimoniales. Tipos, digamos, que no iban a asumir pero estaban ahí porque tenían un nombre. Los intendentes. Claro, Alberto es un presidente testimonial que lo puso ahí Cristina, digamos, como escudo porque ella sola no podía pero en la práctica nunca ocupó ese... Ahora, pero se fue aplicar la psicología a la política es complicado a veces pero algo pasó en esa cabeza, ¿no? Sí, bueno, recién Caro preguntaba cuáles son analizables. Decía Freud que no todos los pacientes, no todas las personas son analizables. Freud decía que el psicoanálisis estaba hecho para los neuróticos, es decir, neuróticos obsesivos, la histeria y excluía a la psicosis, a las perversiones y claro, hay un abanico de perversiones muy importante en el gobierno que no es un dato menor, no es un dato menor. Cuando Cristina agarra su teléfono y dice yo lo puedo mostrar... Eso fue impresionante. ¿Qué quiere decir? Que el presidente no puede mostrar su teléfono. Yo nunca había una cosa así... Bueno, pero estamos acostumbrados... Cuando escuchamos en las conversaciones de Cristina cómo lo trata a Parrilli, de la forma humillante en que lo trata... Bueno, alguna vez lo conversamos acá, eso es del orden de las perversiones, eso se parece mucho al sadismo, ¿no es cierto? Máximo Kirchner dijo en una declaración que pasó hace un mes o un poco más, dijo Rodríguez Larreta vos te espió Macri. Con esa información te hicieron cosas malas. Yo estoy dispuesto a no usarla, esto es textual, si te separás de Macri y te candidatás o no. Estoy dispuesto a no usar la información del espionaje. ¿Vos te das cuenta? Quiero decir... Dos veces lo dijo, públicamente dijo. Claro, bueno, pero es perversión a cielo abierto, ¿viste? Claro, para quienes, qué sé yo, para el colectivo de masoquistas, de sádicos, es natural eso. O no. Pero para ese grupo sí. Pero la sociedad cuando los escucha no puede creer, quiero decir, Cristina en su vida cotidiana se debe manejar de esa manera, efectivamente trata con ese nivel de sadismo a sus funcionarios, pero la gente no está acostumbrada a eso, de verdad que es muy sorprendente, ¿no? Creo que no nos merecemos esto. Sí, al mismo tiempo también yo pienso qué mensaje para la sociedad, ¿no? Vuelvo a la escena de ese celular que ustedes recordaban recién y la verdad es que está muy bien no naturalizarla, no dejar que pase con el tiempo porque si eso se puede decir sugiriendo algo sobre la privacidad del presidente de la república, ¿qué le queda a cualquier otro ciudadano sobre algo tan preciado para las personas que es nuestro mundo propio, propio, privado, íntimo? Totalmente. Bueno, por eso el presidente sale a contestar de esta manera también asombrosa, ¿no? A gran hermano. A ver, tenemos un presidente cuya gestión es inexistente. Es una persona completamente, digo, objetivamente, completamente inútil. La gestión, digamos, no se puede enorgullecer de nada. El único refugio que le queda es la honestidad. Entonces el tipo sale a defenderla como si fuera Ilia, como si fuera Alfonsín. Ahora bien, no es Ilia, no es Alfonsín, y si quiere que discutamos eso, si él mismo, digamos, se pone en el tapete la honestidad del presidente, bueno, discutámoslo. Porque a mí, la verdad, no me cierra que el tipo haya vivido en Puerto Madero en un departamento prestado con la renta que dejaría eso. Digo, yo puedo pensar, piensa mucha gente, ¿no será el dueño? Y quien aparece como dueño, digamos, es un testaferro, por ejemplo, es una pregunta. O hay un cambio de favores, porque la verdad es que la dueña de ese departamento es funcional actualmente y fue candidata. Victoria Torreza Paz es un bien ganancial, ¿no? Es de Enrique Albístol, uno de los mejores amigos del presidente. Totalmente. Efectivamente recibió muchos favores cuando era funcionario en la época de Néstor Kirchner. Exacto. Ahora, también está la fiesta de Olivos, que es algo que el señor Alfa, de Gran Hermano, también habló de eso en los segundos en los que se refirió al presidente como coimero, también habló de la fiesta de Olivos. Sí, es que, a ver, a nadie le sorprendería esto. Más allá de que sea cierto, o sea, no sé quién es el señor Alfa, creo que no se llama Alfa, por otra parte. No, 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 Walter Santiago. Yo te soy honesto, yo no sabía ni siquiera la existencia de Gran Hermano en esta nueva edición. Me enteré por esto, pero además nadie se hubiera enterado porque salió en un canal muy chiquito. Claro, eso es muy interesante. Claro, bueno. La conversación que molestó tanto el gobierno no la vio nadie. Totalmente. Fue a la madrugada en la plataforma de streaming que tiene el reality. Ahí va. Alguien sí la tomó, se la pasó el señor Real que la difundió en su programa y ahí... Hubiera quedado acotado a muy poco. Pero, ¿qué pasa? Que lo que dice Alfa, no sé si es verdadero, pero es verosímil. Es verosímil. Estamos hablando de un gobierno peronista. Quiero decir, es verosímil. Ahora, otra vez, tiene que explicar muchas cosas, Alberto. Por ejemplo, tendría que explicar por qué debía todas las expensas del country donde estuvo viviendo no pagó nunca jamás una sola expensa. Eso no es honesto porque si él no lo paga lo tiene que pegar los demás. Yo lo vi, lo vio todo el mundo en un video empujando a un jubilado en inferiores condiciones. Pegándole, sí. Eso no es honesto. Pegarle a una persona en inferior condiciones no es honesto. Pero está bien, si él quiere hablar de su honestidad, hablemos de su honestidad. También lo hace como una forma de... contra Cristina Kirchner. Porque está completamente peleado. Claro, bueno, eso fue muy fuerte, ¿no? cuando dijo ahí en un acto empresario. Alguna vez yo les pedí coimas, dijo, ¿no? Y habla en tercera persona además. Sí, pero dijo, antes dijo una cosa que no se replicó tanto. Dijo, durante mi gestión, porque le habló a los empresarios, ¿alguno de los funcionarios les pidió acciones de sus empresas para ganar contratos del Estado? Ahí ya no queda duda que está hablando de la gente. Es directamente una luz. Totalmente. Porque después habló de coimas que puede ser cualquier gestión. Pero después, él dice estas cosas, pero después retrocede. Eso es lo increíble, ¿no? Porque para decir eso, ¿sabes qué pasa? Mirá, recién hablamos de perversiones. Yo creo que efectivamente Cristina, digamos, se parece mucho a este proceder a el sadismo. Entonces se lleva bien con Parrilli que es un masoquista y con todo. Pero Alberto no es un masoquista. Él sufre esto. Él está padeciendo. Él quiere que se termine esto y en términos ideales quisiera presentarse a la elección en términos soñados para él ganar eso y empezar una presidencia de cero. Pero la verdad que él así como está está muy incómodo, muy incómodo. Insisto, le cuesta muchísimo doblegarse ante Cristina porque no es no está en su lado. Sí, pero hay algo que eventualmente termina sucediendo, ¿no? O sea, me parece que Scioli es como el caso más paradigmático, ¿no? De alguien a quien le termina sucediendo eso habiendo tenido quizás en algún momento algo de capital propio considerable, digamos, ¿no? No despreciable. Pero me parece que algo pasa ahí también en el orden de... No quiero utilizar términos porque vos sos profesional de la psicología y yo no, pero digo, en el orden de cierta tergiversación de los valores y de la concepción del poder que tienen. Casi como valor supremo al punto de entregar su propia salud porque esto no puede no tener un costo. Obviamente. Bueno, el propio presidente lo dice. Dice, estas ojeras, este sobrepeso, qué sé yo. Si lo dice él, quiero decir, un sustento verdadero debe tener, por supuesto, por supuesto que es insalubre este trabajo. Digo, trabajar bajo las órdenes de Cristina es insalubre, lo sé por testimonios. Lo han arrepentido secretarios de ella a contar cómo les revoliaba cosas, les requitaba... No, totalmente. Bueno, la hemos escuchado. ¿Y qué le pasa al peronismo con esto? Digo, insisto, yo no intento hacer interpretaciones clínicas, pero sirve como metáfora. ¿El peronismo está dispuesto a seguir sometiéndose ante Cristina Kirchner? Muchos son reines, son como reines de sí mismos, no quiero decir cómplices. Claro. Cuando se gobierna tantos años con un sistema donde efectivamente hubo corrupción, ahí está José López. Totalmente. Esa persona que estuvo al mando de la presidencia con ese carácter sabe mucho de los demás. Absolutamente. Pero los demás también saben mucho. Obvio. A ver, el peronismo lo sabemos, se mueve como un cardumen, siempre, paradójicamente, hay un macho alfa que en muchos casos puede ser una mujer. Es que le dicen alfa porque él dijo yo soy... Tiene una agencia de autos. Patriarca. Totalmente. Bueno, el peronismo se ató a esta forma. la fórmula del líder. Se ve que nunca se pudo democratizar. Las democracias modernas ya no se rigen por liderazgo, son ideas, son grandes ideas, pero el peronismo no puede salir de este esquema, casi digo que los condena a la esclavitud, de un liderazgo fuerte. Entonces, primero fue Perón y después no fue nadie más que Perón. Menem fue un gran líder. pero ya ves que el peronismo no tiene un compromiso ya ni siquiera ideológico, no tiene un compromiso de un norte político determinado. Pueden ser neoliberales, pueden ser la triple A, pueden ser montoneros, pueden ser, como decía Fernández de sí mismo, Alberto Fernández, pueden ser socialdemócratas. Claro, pueden ser cualquier cosa. Pero además la sociedad tolera este marionismo del peronismo. Toda esta dinámica de la que estamos hablando, ¿cómo afecta después a la sociedad? Muchísimo. Muchísimo porque bueno, basta ver cómo está la gente. Hace mucho tiempo que venimos hablando del estado de la gente, fueron dos años de pandemia, durísimo, fueron dos años en que los chicos un año entero no fueron a la escuela, después a través del Zoom, sufrieron muchísimo. Y recién ahora los analistas políticos están empezando a tomar nota de esto que los psicólogos venían viendo hace tiempo. Y vos sabés que es devastador. Yo hablo con colegas que trabajan en hospitales, con el observatorio de la facultad de psicología, nunca se vio algo parecido, pero de verdad que nunca se vio un nivel de depresión generalizada y de tristeza tan grande. La palabra es angustia. ¿Sabés por qué? ¿Cuál es la diferencia entre angustia y tristeza? La tristeza tiene un objeto, vos podés estar triste, no sé, porque se te murió el perro, podés estar triste por una causa determinada. La angustia no tiene objeto, no tiene palabras, no se puede poner en palabras, no sabés lo que te pasa. Es desesperante, es desesperante. Sí, y además hay hay como distintos cuadros, una depresión, una distimia que es casi como una especie de angustia permanente y vuelvo a esta idea, no viene libre de costos esto, para el tejido social, para los vínculos, para construir un futuro. Bueno, ese es el punto, Caro, vos lo dijiste, la angustia aparece cuando no hay un futuro a la vista, esta incertidumbre de no saber cómo sigue esto. Mirá, tenés el caso de Ucrania. Uno no se imagina una situación más dramática que la de la población y de los combatientes ucranianos que se están defendiendo de esa invasión. Sin embargo, eso les da un norte, tienen un porqué, tienen un mañana. Tienen un futuro, una esperanza. Una esperanza. Sacarse la bota de Rusia, salir de esa autocracia de Putin, entrar a una democracia, pertenecer a Europa. Esos son proyectos y son lo que mantiene la moral de los ucranianos bien alta. Nosotros no estamos tan castigados y sin un norte que eso es lo que provoca esta angustia, esta tristeza sin nombre. Y de verdad que la oposición tiene que estar a la altura de esto porque la obligación de la oposición es poner palabras donde no hay palabras, poner palabras hasta angustia y ofrecer un futuro. Una alternativa. Claro, un futuro. Mirá, esta pregunta la vamos a dejar picando para seguir hablando con vos a qué juega la oposición. Me quedé pensando cuando decías que la angustia o la madre de la angustia es esta falta de visión o perspectiva de futuro en una frase que mencioné hace algunos días que me dijo alguien mirá, Caro, yo siento que me hace falta un país. Me pareció una forma muy sintética, lacerante, por cierto, de contar la falta de perspectiva de futuro que siente mucha gente. Enseguida retomamos con esta pregunta que dejamos picando para Federico Andajassi a qué juega la oposición en este contexto, pero ahora seguimos con el otro tema de la noche. Con Marcelo Fiasche y Boca campeón. ¿Estás ahí, Marcelo? Sí, señor. Hola, Nico. Hola, Carlos. ¿Cómo están? Bien. Y muy bien. Una definición espectacular para un día bastante particular también, porque no es normal que cuatro de los equipos más populares de la Argentina se crucen en la última fecha y bueno, derivó en una definición que si no estabas bien del corazón y eras fanático de alguno de los equipos te digo que la pasabas mal, ¿no? Sí, es muy notable y ahí está bueno que, a ver, cosas que no entiendo mucho de futuros, ni River fue a menos ni Independiente fue a menos, ¿no? No, fueron a más, te diría. En la previa eran rivales incómodos, lo que pasa es que te encontrabas con algunos hinchas, por supuesto que no siempre se traslada lo que piensa el hincha a lo que hacen en los protagonistas. Yo digo no siempre, a veces sí, pero bueno, había muchos hinchas que no tenían muchas ganas de que su equipo esta vez fuera al frente porque de alguna manera le estabas facilitando las cosas a tu archirrival. Pero bueno, hay que decir que los equipos en este caso tanto Independiente como River que jugaron muy bien, jugaron dignamente, honorablemente y terminaron transformándose en rivales muy complicados a punto tal, bueno, que River determina de alguna manera facilitando el campeonato a Boca. ¿Es un campeón de... ¿un buen campeón Boca? Es un campeón justo en el sentido de que no recurre a ninguna trampa para ser campeón. No va a quedar en la historia como un gran equipo, esto lo saben sobre todo los hinchas de Boca. No tiene carácter, pero es un equipo que perdió muchos partidos, es un equipo que fue dominado durante varios pasajes de muchos partidos, que fue superado por varios equipos, sobre todo después de haber quedado afuera de la Libertadores, acuérdate que se dio el cambio de entrenador en el medio del torneo, que llegó Hugo Ibarra, que era muy cuestionado inclusive por los que están en el día a día de Boca, había periodistas que cubren el día a día que no lo consideraban apto para dirigir a este plantel y algunos hinchas que tampoco, lo que pasa es que ahora con el resultado puesto muchos panquequean, viste, y cambian de idea, pero la realidad era que era muy cuestionado, se consideraba Ibarra una especie de hombre del consejo de fútbol sentado a técnico, porque es muy amigo o muy cercano a Riquelme. Te preguntaba por qué se podría decir, bueno, ¿el campeonato lo ganó Boca o lo perdió Racing? Es una pregunta injusta, ¿no? Mira, el campeonato lo gana Boca porque Boca llegó primero, inclusive a la última rica, es decir, Boca tenía la posibilidad de que si hoy ganaba no dependía de ningún resultado, ¿no? Yo creo que la campaña de Racing fue muy buena, el año en general de Racing fue muy bueno, este final mancha la campaña por lo que pasó hoy, el modo en el que desperdicie un penal faltando poquito, que lo patea un futbolista que no estaba en los planes de nadie, es decir, que hubo tres o cuatro jugadores con mucha más experiencia y trayectoria en el club que no asumieron el compromiso de patearlo y esto va a dejar huella, ¿viste? Va a dejar huella, se va a hablar mucho de esa falta de personalidad para patear un penal, lo terminó pateando alguien que no estaba en los planes de ningún hincha. ¿Y Gallardo que se va ganando y esto generando que Boca sea campeón? Gallardo se va con la espalda bien ancha tal como la tenía, pero además con esto de, como lo dijo en la conferencia de prensa, de rescatar lo más genuino del fútbol y salir un poco de las miserias y de los sentimientos oscuros que muchas veces tiene este deporte. A ver, Marcelo Fiasche por supuesto está actualizando la información sobre el festejo de Boca. Marce, no podemos dejar de preguntarte porque también como dice Nico se termina una era o se viene el fin de una era. ¿Qué está pasando allí con esa danza de nombres? Bueno, vos hablás del sucesor de Gallardo. Así es. Yo creo que en dos semanas claro vamos a tener un panorama más claro. No me quiero apresurar y decirte que ya vamos a tener al entrenador pero creo que sí. Si vos me preguntás yo creo que para cuando esté empezando el sucesor de Gallardo para mí está en Alemania y creo que para cuando esté arrancando el Mundial ya la gente de River lo va a saber. Estamos hablando de Martín de Vichelli. Bueno, Marcelo Fiasche corten este fragmento. Dale. Nunca le pifia a Fiasche. No, le puedo pifiar pero hoy por hoy es el que está. La verdad siempre es dinámico en la realidad. Absolutamente. Marce, muchísimas gracias. Muy buenas noches para vos. Abrazo, chau. Bueno, seguimos conversando. ¿Me parece triste lo de Racing o no? ¿Sos futbolero? Sí, la verdad que sí. La verdad que me pone, me hubiera gustado otro resultado pero es ahí donde me surge el escritor y yo no me importa el fútbol. Sí, y además te surge la lírica, el romance porque arrancaste diciendo yo soy de Racing en un día difícil. Sí, pero vos sabés que los hinchas de Racing nos caracterizamos por ser gente sufrida. Hacemos cierta gala incluso, del sufrimiento. ¿Qué va a ser? ¿Tenés unos libros ahí? Esto es para ustedes. A ver, sí queremos. Uno para cada uno. Gracias. Las huellas del mal es una novela, es una novela para escaparse un poco también. Pensé que era sobre lo que veníamos conversando porque el título sugería. ¿Vos sabés que a mí me sirvió muchísimo escribir una ficción que me permitiera salir un poco de la realidad? Y si el lector puede escaparse también un poquito este... Fíjate si es para vos o para Nico porque uno es para Bella y otro para Bestia. Ah, para mí. No, dice Caro Bella porque cuando arrancamos este programa dijo que él cantaba Bella pero no. Claro, y este es para Nico Bestia. Pero vos sabés que cuenta un hecho increíble que yo no podía creer que nadie lo hubiera contado porque las huellas del mal cuenta el primer doble homicidio que sucede acá en la provincia de Buenos Aires en que Ken Necochea que se resuelve por dactiloscopía. Y el héroe es Juan Bucetich se conoce mucho el nombre pero no se sabe quien descubre que todos nosotros tenemos en la punta los dedos el sello de todas nuestras acciones. Cambió la... Cambió la historia de la humanidad pero cambió la literatura porque ya las novelas policiales cambiaron a partir de la invención de Bucetich y cambió también la forma de matar. Es un policial se puede leer como un policial se puede leer como una novela histórica 1892 una época en la que parecía que Argentina iba a otro destino o se pueden leer como una novela psicológica que trata de explicar la mente del asesino. Así que me cuesta hablar porque no quiero espoilearla porque hasta ahora tengo un orgullo pero hasta ahora ningún lector adivino quien es el asesino. Uf no espoileen no espoileen si ya lo leyeron o lo están leyendo las huellas del mal de Federico andahasi mirá lectura para salir un poquito ¿no? para salir un poquito de esta Argentina que asfixia. ¿Por qué hay que salir un poco de la Argentina? No solamente de la Argentina me parece que esto es algo que también está pasando en el mundo ¿no? Y nos pasó se nos hizo mucho más visible con la pandemia es muy importante digo la literatura tiene un peso fundamental para mí leer es una actividad fundamental pero también salir un poco sobre todo los periodistas ¿no? iba a decir nosotros pero les tengo demasiado respeto para incluirme en ese rubro no, no, no pero de verdad de verdad que es fundamental la existencia es compleja la existencia tiene muchas aristas bueno yo siempre lo escucho a tu viejo a Miguel que habla de estas cuestiones que tienen con la existencia y quedarse pegado en una sola arista de la existencia es nocivo es mal sano entonces hay que hay que escribir hay que leer hay que hacer deportes hay que bueno ahí va ahí va la vida tiene digo uno se pregunta ¿para qué estamos acá? ¿para qué vivimos? ¿vivimos para trabajar? ¿vivimos para...? es interesante pero la literatura creo que nos da esa posibilidad de vivir varias existencias como libros existen ya lo decía Manuel Puig ¿no? si no es un western insoportable en el que estamos como que asfixiados y volvamos un poquito al western volvamos un poquito al western porque dejamos picando esa pregunta y no nos perdonamos dejar picando una pregunta y que nuestro intervistado no la responda sobre todo por quienes están del otro lado veníamos hablando del descalabro hacia dentro del gobierno las cuestiones que hacen a lo institucional que hacen a la estabilidad política pero ¿a qué juega la oposición? bueno la oposición no la tiene fácil primero no se puede engañar la oposición creyendo que la tiene fácil porque no la va a tener fácil tiene el peronismo en frente el peronismo saca conejos de la galera hace pases de magia en algunos casos non santos hay que estar muy atentos a todos el gobierno descubrió que el plan platita sirvió mucho con lo cual no sería extrañar que haya un plan platita de largo plazo yo creo que la la gran el gran desafío de la oposición es como te decía antes poner en palabras la angustia de la gente y ofrecer un horizonte mira me tocó estar en mar del plata en el acto de patricia burlitz había ahí muchos intendentes estaba santiago kovalov había varios intelectuales y yo creo que el gran acierto en este caso de patricia son todos buenos los candidatos porque la reta es un gran un gran candidato hay que decirlo patricia es una gran candidata patricia burlitz después están los radicales muchos quieren tomar el vagón por asalto pero tienen que aprovechar ese activo son todos buenos los candidatos de la oposición sería una lástima que se desate una batalla campal que Macri lo dijo muy bien no hay que hablar en contra de nadie creo que acá está el secreto no hay que hablar en contra de nadie me parece que es un desafío para ver quién tiene la mejor propuesta dentro de la de la coalición y en la medida digamos en que nadie especule con hacerle daño a otro yo creo que la oposición tiene 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 esperanza pero me parece que el gran compromiso es mostrarle esas esperanzas a la ciudadanía que se hable de los temas además que están preocupando porque cuando empieza esa endogamia de las peleas claro pero además ¿sabes qué pasa? que el gobierno genera ficciones no sé grandes slogans pero después en la realidad no hace absolutamente nada todo se acaba y se termina en el mundo de las palabras entonces expresan ideas que a muchos les pueden gustar pero son nada más que eso después en la realidad es otra cosa quiero decir yo si tuviera que caracterizar a este gobierno diría que este es un gobierno de derecha entonces como saben que están aplicando política de derecha ¿a qué me refiero con esto? subió la pobreza subió la indigencia se pueden llenar la boca con lo que quieran pero las políticas son lo que ellos llaman la derecha política de derecha recorte a la educación recorte a la educación estas alianzas con Putin en el plano internacional este silencio pasó algo algo muy tremendo pasaron dos hechos gravísimos uno me toca más de cerca por supuesto que es el ataque a Salman Rushdie por parte del grupo y por otra parte el asesinato de esta mujer en Irán el gobierno no dijo absolutamente nada de esto absolutamente nada quiero decir quienes vivimos en familias con mujeres feministas que es el caso de mi mujer que es el caso de mi hija que no paran en las redes de hablar de estas cosas yo no escuché que el kirchnerismo dijera nada del asesinato de esta mujer nada ni una sola palabra lograron que se aprueben una especie de apoyo pero muy tibio porque hay un vínculo con Irán y es muy probable que se conozca más esta semana porque se acaban de filtrar miles y miles y miles y miles de documentos de Irán y sus proyectos nucleares donde me consta que hay documentos que tienen que ver con la Argentina un grupo disidente acaba de subir a la red pero una cantidad infernal de documentos bueno si algo no es el régimen iraní es de izquierda progresista es todo lo contrario es un régimen teocrático de ultraderecha eso sí que es ultraderecha y insisto no tiene absolutamente nada que ver ni con la izquierda ni con el progresismo esas son las alianzas del gobierno entonces ya ni siquiera se está quedando el plano discursivo me parece que le resulta muy difícil a este gobierno pararse del lado del progresismo por eso lo que hacen es ahora hablar de la ultraderecha entonces te hablan de Macri te hablan de la oposición tirándolos a la ultraderecha es decir sacándolos del horizonte de la democracia la verdad que yo creo que a la derecha hoy está el gobierno y creo que los sectores progresistas paradójicamente están en la oposición ¿cuál es tu mirada sobre cómo se corrió la discusión? digo hablar de ajuste en la Argentina era prácticamente inverosímil hablar de reforma laboral lo de repensar la cuestión que tiene que ver con las facilidades para que una empresa contrate para cambiar personal eran casi tabú en la Argentina ¿cómo se corrió la conversación a tu entender con emergentes nuevos de lo estereotípicamente conocido como el pensamiento más liberal o derecha? han vuelto a las fuentes Cristina y Néstor Kirchner fueron los principales aliados de Cavallo de Menem Parrilli acordémonos fue el que en el Congreso se encargó el miembro informante para la privatización de YPF fueron grandes impulsores de las privatizaciones de hecho se beneficiaron con 500 millones de Santa Cruz es decir los tipos van y vuelven sin sin que esto les signifique el menor pudor y si tienen que volver ahora a lo que ellos llaman el neoliberalismo lo van a hacer Massa es un tipo que viene de la UCD o sea se forjó en la política en lo que ellos llaman el neoliberalismo bueno no sería absolutamente de extrañar que haga lo que está haciendo es decir acuerdos con el FMI después Máximo viste como es bla 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 generan en la tribuna este discurso que ya a esta altura se restringe a los cuatro lectores de página 12 nada más pero le están hablando a cuatro personas seis no no pues yo iba a decir tres bueno pero tenés en el kirchnerismo el mundo de las ideas y el mundo de la realidad que es tristemente esto que vemos que es represión en la provincia de Buenos Aires porque lo que pasó en la cancha de fútbol en las afueras es tremendo pero no fue la primera reprimieron docentes hace muy poco tiempo la policía de Kicillof reprimió docentes ahí del otro lado del riachuelo a palos a palos en Santa Cruz hicieron toda la vida exactamente toda la vida exactamente entonces cada vez cada vez se ve más cada vez se ve más este armado escenográfico que es el que citando a Kicillof se nota mucho se nota mucho exactamente Federico Andajasi muchísimas gracias por estar con nosotros Las Huellas del Mal se llama el nuevo libro me dieron muchas ganas de leer este paragónico por favor guarda con el vaso muchas gracias para vos dedicado nos vamos a un parpadeo después contame si te gustó y te lo contamos quien fue el asesino esta semana prometo te escribo dale después de este parpadeo las claves de la llamada informativa hay de todo con la firma de Nicolás Winiaski parpadeo y ya venimos dale muy bien me pillaste me pillé sí 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 Nicolás Winiaski señores señores la semana informativa empieza como decimos siempre en Bella y Bestia y Nicolás Winiaski has enumerado tantas claves para esta semana que ya me estoy trezando me toca ya me pedí un día a ver en orden de no prioridades el debate del presupuesto dentro del presupuesto hay varias polémicas una tiene que ver con el supuesto recorte de educación digo supuesto porque desde el ministerio de más están diciendo que se agregaron más de 100 mil millones de pesos que no se habían contado y que también hay otras cuestiones que no se habían agregado digamos a algo que parece obvio que un recorte en educación genere lo que generó que Varadel y Acuña la ministra de educación de Rodríguez de la Reta estén de acuerdo los dos criticaron ese supuesto recorte eso se va a terminar arreglando dentro del presupuesto hay otra de las claves de la semana que es camioneros están pidiendo 131% de paritarias Pablo Moyano alias El Salvaje está criticando mucho además a la flamante ministra de trabajo Kelly Olmos podría ser el primer gran problema del gobierno con esta nueva ministra de trabajo y Pablo Moyano que hizo un pacto con Máximo Kirchner como cuenta hoy Santiago Fioriti en Clarín ahora bien dentro del presupuesto Massa incluyó ahí está Sergio ¿qué voy a hacer? está trabajando todo el tiempo incluso hasta ahora full time crack es este incluya incluyo un artículo que la oposición está denunciando como hecho a medida de los camioneros ¿por qué? porque saca del impuesto del pago del impuesto las ganancias los viáticos que cobran los choferes de larga distancia y esto podría generarles alrededor de un ahorro de 350 mil pesos por año solamente a estos choferes ¿por qué los choferes? sí y nosotros no ¿será porque Pablo Moyano amenaza con un super paro? puede ser ah mira bueno no te puedo creer que la lógica extorsiva funciona para negociar no te lo puedo creer pero sí podría ser no sé si es así pero podría ser después se va a seguir hablando gran hermano esto es información el viernes o el sábado desde la Casa Rosada avisaron a la gente que hace el programa llegamos hasta acá no vamos a seguir con el tema y el abogado de Albón que anunció que iba a haber una acción legal contra el señor Alfa no la iniciaría hasta que el señor Alfa no salga de la casa o sea no se va a interrumpir el proceso de reality show claro porque está encerrado no se puede enterar obvio ahora yo estoy re caliente igual ahora hay que ver que es lo que pasa dentro de la casa hay una ex diputada de la cámpora Castora no dijo nada político Uri se llama ex pareja de Walter Festa ex intendente de Moreno muy polémico y lo último la pelea de siempre jueces contra el gobierno y contra el poder legislativo ¿por qué? porque el gobierno quiere el oficialismo quiere que paguen impuestos a las ganancias y la corte dice que eso es anticonstitucional otra vez pelea magistrados casa de gobierno bueno yo te agrego dos chapas nos vamos a la pausa porque nos tenemos que ir ya elecciones en Brasil fundamental el gobierno argentino se juega una apuesta ahí fuerte y ojo porque viene bastante bastante peleado el panorama y ya nadie se anima a arrojar ningún pronóstico dado el escenario de tanta polarización y segundo encuentro reuniones de la CELAC la Argentina ejerce la presidencia pro-temporal representantes de toda la región de qué se va a hablar y cuál va a ser la posición de la Argentina un enigma y de eso vamos a estar hablando cuando se conozcan los detalles acá en Bella y Bestia pausa ya venimos